Hay veces que tenemos ahorita tanta la idea de que es que tienen que escuchar la verdad, porque es la verdad, y si no, se van a condenar, y es como, no te toca a ti condenar. Muy tristemente, hace unos días, yo contándole a alguien de mi testimonio, que a mí a veces la gente católica es la que suele atacarme un poquito más, con afán, obviamente, pues no de destruirse, sino como de, no, te equivocas, y así. Y muy pocas feministas, o sea, realmente ya casi no es más el diálogo, y muchas me siguen todavía, entonces no es como que, pues hay que aprovechar. Y yo decía, una vez alguien me dijo, es que deberías decir que las feministas se van a condenar, porque no sé qué, no sé qué. Y esta persona me dijo, sí, cierto. Y yo, qué mentalidad estamos en, me asusté tanto que dije, lo que no decían de mí en mi momento feminista, o sea, cuánta gente no me condenó a mí en su momento. Y me dijo, no tienes perdón de Dios, o sea, ni te pares, o sea, ¿qué pasa? Si yo no me hubiera topado con dirección espiritual, si no me hubiera topado con dirección espiritual, o con estas personas, yo probablemente le hubiera dicho, no, a la iglesia católica, ¿qué me va a recibir? ¿Me va a seguir señalando toda la vida? ¿Me va a seguir diciendo esto y aquello? O sea, no, gracias. Entonces nosotros, que tuvimos ese encuentro personal con Jesús, hagámosle la tarea más fácil a Jesús. Porque ¿sabes qué es lo que haces? Matamos a San Pablo. Exactamente. ¡Guau! Sí. Totalmente. Matamos a San Pablo. Imagínate estar matando a San Pablo. Imagínate que San Pablo no lo hubiéramos tenido. No manches. Bye, se acabó el evangelio, así que el hecho de los apóstoles no existía. Uy, matamos a San Pablo. No vemos, no vemos a las personas, a los, todos somos pecadores, ¿no? Pero no vemos a estas personas como futuros San Pablos. Están en las periferias, y no me refiero a periferias en sentido de pobreza y así, pero pobreza del alma. O sea, la gente de verdad, por más que diga odio a la iglesia, anhela, anhela. Yo anhelo todavía seguir escuchando esto. Y en mi momento, cuando fue mi encuentro con Jesús, de verdad, otra cosa hubiera sido diferente si no hubiera tenido a estas personas. Y yo escuchando a esta persona que me dijo, no, no merecen perdón de Dios ni nada. Digo, tú tampoco lo mereces. Nadie lo merece, pero no lo da gratuitamente. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, esta persona no, porque ya pecó? A ver, que peque diferente a ti, no lo hace peor persona.